¡Va a cobrar ahora Jesús! Cabrera que la levanta, va al segundo palo. ¡El juego de Flores! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Pero qué golazo por amor al señor! ¡Gol! ¡No, gol no! ¡Gol no en serio! Atención que se viene con todo aquí Viveros para el segundo para la América Viveros. ¡Viveros, Viveros! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Oh, qué buena jugada! ¡Wick penetró peligro! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! Carrascal Cabrera, Cabrera primera, Sierra que recibe de pierna derecha, Sierra, Sierra! ¡Carlito Sierra, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Sací viene Jason Medina! ¡Gol! 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 Jesús Cabrera que levanta a Pedro Franco que quiere ganar aquí a Pecio. ¡La Pecio! ¡La Pecio! ¡La Pecio! ¡Gol! 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 ¡Gol!